Ya estamos de regreso, Joel García, quien es capitán del conjunto críquets, que es campeón de la liga mayor de baloncesto. Nos acompaña, enhorabuena, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, gracias. Platícanos un poquito del paso del conjunto de críquets, porque arrancó con una semifinal polémica. Dramática, polémica. Dramática, polémica. Llegan a la final contra el conjunto de Bravos, un equipo que tiene jugadores interesantes. Y bueno, pues por ahí, con los tres puntos de esos que de repente son tan valiosos, logran obtener el campeonato. Yendo por partes, platícanos de esa semifinal, porque bueno, acá estuvimos muy al pendiente, en ultra.com.mx se comentó ampliamente. Exactamente, fíjate que en la semifinal fue muy curioso, porque ya habíamos jugado contra Azteca. Fue un partido muy cerrado, porque ellos, creo que era la primera vez que llegaban a una semifinal. La verdad, pues toda pelota la peleaban a muerte. Nosotros sí como que nos vimos un poquito flojos, pero al último, digo, por aras del destino, yo creo que equipo sin suerte no es equipo. Entonces, pues ahí tuvimos suerte de que también en un tiro de Luis González de tres al último minuto, más que nada al último segundo, pues nos dio el triunfo. Por un punto, más que nada. Y el pase a la final. El pase a la final, directamente. Y se enojaron los rivales, ¿o qué protestaron? ¿Dónde nació la polémica, Joel? Pues mira, lo que pasa es que el anotador, el que es el que lleva el tiempo, se le fue. Al momento de estar muy al pendiente de la jugada, se le va el tiempo y sigue corriendo, no lo para. Y ahí nos da un poquito más de tiempo, ¿no? Para tener la última jugada del triunfo. Bueno, ellos estuvieron todavía faltando cuatro segundos, una jugada en donde la fallan, pues ya ahí es. Sí, ahí es el problema. Pero quiero comentarlo, al final de cuentas, la metió y eso es lo que cuenta. Pero en tu caso, Joel, dueño, coach, porrista, jugador. De todo, de todo. ¿Cómo vives esa pasión ahorita? Porque estás jugando en el máximo nivel de básquetbol. Exactamente, exactamente. Fíjate que ahorita es el máximo nivel, la liga mayor, pero más que nada ya con el equipo tenemos 15 años, prácticamente, con este Gabriel Esquivel. Y pues ahorita han sido nuestras mejores temporadas porque, bueno, la temporada la cerramos invicto con 12 juegos y 3 de cuartos de final, semifinal y final también. O sea que temporada perfecta, ¿no? Fue nuestra cuarta final consecutiva. Lamentablemente la final anterior nos ganó Tigres. También fueron 5 puntos. De Rincón de Romo. Tigres de Rincón de Romo, exactamente. Y en este, pues, sí hubo como que un ingrediente especial porque Israel, dos, tres jugadores estaban con críquets y cambiaron a su equipo. Entonces, ahí había un poquito más de rivalidad. Rivalidad, ¿no? Sí, exacto. Esto que se da en la liga mayor se da en todos los deportes, pero ese sentido de persinencia, ¿cómo lo estás logrando con un equipo? Mantener un equipo 15 años en el máximo nivel de Agos Calientes a buen nivel, ¿cómo lo dices? Híjole, pues, mira, yo creo que... Es parte de los billetes, ¿no? También, este, buscando patrocinadores, este, que por ahí se mochen. Pero fíjate que es, más que nada que ser un equipo de basquetbolistas, somos un equipo de amigos. Este, nosotros nos juntamos, tenemos grupos en WhatsApp, entonces, este, estamos muy en contacto siempre, diario. Entonces, es prácticamente, pues, otra parte de tu familia, ¿no? Que los convives cada ocho días. En la semana, digo, un viernes antes de la final nos fuimos a entrenar. Entonces, sí, estuvimos como que muy, como que muy metidos, ¿no? Sí, la verdad, porque la mayoría trabaja, este, pues, obviamente tienen otras ocupaciones. Esto, más que nada, lo hacemos por hobby y por gusto, ¿no? Y, más que nada, nos dio mucho gusto porque hubo mucha afición. El gimnasio, este, la verdad, llenísimo. ¿En el gimnasio de la jugada? En el girón, en el hermano Girón. Entonces, este, la verdad, sí fue un domingo muy agradable. Y, más que nada, fue un partido relativamente limpio. No hubo conatos de bronca, o sea, hubo muy buen arbitraje. Este, y, pues, obviamente, pues, el que la metió fue el que ganó. Platícanos de la final, ¿cómo se fue ganando? Híjole. Híjole. Híjole la cara de la emoción. Híjole. Híjole la cara de la emoción. Lo que es quedar campeón de la zona. A ver, ¿cuánto nos cumplió? Fíjate que la final, este, obviamente hay mucha, hay mucha tensión, ¿no? La verdad, por un juego de final que ves mucha gente, ves el gimnasio lleno. Y, obviamente, lo que sí nos, pues, nos pesó un poquito fue que durante el primero y segundo cuarto estuvimos abajo hasta por 10 puntos. Y, después, este, por ahí ajusté un poco en los cambios. La verdad, sí me precipité en los cambios con mis jugadores. Pero ya después se fueron dando las cosas. Ellos, obviamente, casi en otra en banca. Se fueron cansando más. Y, a partir del tercer cuarto, ya nos fuimos arriba. Y, en el cuarto cuarto, ahora sí que era toma y daca. Toma y daca de los dos equipos. O sea, ya era, metía uno a uno, metía otro a otro. Entonces, íbamos no más de cinco puntos, la verdad. Entonces, sí estuvo bastante parejo el juego. Y, este, digo, ahí vemos las imágenes. Digo, la verdad, sí, sí se siente mucha emoción volver a revivirlo. Y, este, pues, padre, ¿no? Padre, porque, obviamente, lo hacemos por hobby, más que nada, por el tiro de tres de, del pollo de Gustavo Romero que ahí, creo que nadie se lo esperaba allá. Es el héroe, prácticamente. El pollo. Fíjate que es interesante, ¿no, mi querido Ricardo? Llegas, llegas, disfrutas del deporte, convives con tu familia, llegas a una final donde sabes que tiene repercusión, y, y logras el campeonato. ¿A qué te supo este título? Híjole, me supo, pues, más que nada a mucha gloria, la verdad, porque los chavos trabajaron toda la, toda la temporada muy fuerte. Este, la verdad, en temporada regular contra Bravos habíamos ganado por doce puntos y hoy prácticamente fueron dos, ¿no? La verdad, sí estuvo muy parejo el juego, este, pero la verdad tuvo un, un saborcito especial. Entonces, este, digo, ahí se ve ya la, la celebración y, digo, más, más que nada fuera de la, fuera de la cancha somos, este, amigos, ¿eh? O sea, ya, este, dentro de ellas somos rivales, pero ya fuera prácticamente todos, todos somos, este, muy, muy, muy amigos. Así es, ahí están Lupe Hernández y Gabriel, por supuesto, un saludo para ellos que han trabajado por el baloncesto muchos, muchos años. ¿Qué viene entonces para el equipo? Porque ya llegaron, ahora hay que mantenerse. Pues, la verdad, sí, ¿no? Este, ahora vamos a, este, ver si, si nos, o si nos reforzamos, seguimos igual, pero, pues, obviamente el, el reto es seguir, este, cosechando títulos, la verdad, este, pero obviamente la liga se está reforzando mucho. Vienen ya equipos que a lo mejor antes estaban más débiles, pero ya, la verdad, ya vienen equipos muy fuertes. ¿Quiénes son los que están punteando, además de ustedes que estuvieron? Bravos, que, este, la verdad es un equipo de, de, de primera inclusión, y la verdad, digo, dio la, exactamente, nomás tuvo un juego perdido que fue entre nosotros, exactamente. Y la final, el uno y el dos, exactamente, fuimos ahí los que estuvimos sembrados. Tigres de Rincón de Romos, Azteca, la verdad, cerró muy bien, digo, fue un, un juego, como dicen, para la polémica, también dramático, entonces, este, son como que los cuatro, cinco equipos. Que son los que generan rivalidad al final de cuentas, ¿no? Exactamente, sí, 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 exactamente, pero bien, 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 digo, la verdad es por, también en, en, bien del básquetbol de Aguascalientes, que sí hay muy gran nivel, digo, yo traigo jugadores, Miguel Espinosa, que estuvo en la UCA, este, Gilberto Santullo, que estuvo en el T, Jesús Moreno, Daniel Arias, en la UA, entonces, digo, 33 años. Se ha seleccionado, se ha seleccionado universitario, también. Casi, casi, entonces, sí. El íntimo universitario. Pero sí, 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 es un equipo de suerte. Sí, la verdad, un saludo a todos ellos, digo, si me están viendo, este, pues, ánimo, ¿no? Luis Elizondo, Luis González, este, José Luis Tellez, digo, y Jesús Aranda, por si no se me olvida alguno. Eso es todo. Y el que se me olvidó bien, triste. Es que, pues, nunca me juntaba. Exactamente, no, pero creo que sí fueron todos. Pero que nos vamos a llevar bien ganas. Pero que se quedaba en la banca así, ya estoy listo, coach. Júnteme, coach, miren, ya estoy calientito, coach. No, pero bien, 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 la verdad. Muchas felicidades. No, no, muchas gracias, y, este, pues, igual, invitar a la gente para que siga participando y siga yendo al Hernández Girón, porque, la verdad, digo, es un espacio abierto para que, obviamente, se vean muy buenos, este, juegos de básquetbol. Así es, la Liga Mayor sigue en el gimnasio Nesca y en el Hernández Girón. Sí, y también, este, en el CIM. En el CIM, perfecto. Pues, bueno, ahí está lo que es, indudablemente, el mejor básquetbol amateur en Aguascalientes. Juan, muchas gracias y enhorabuena. Juan, muchas, muchas gracias. Juan, y aprovechando que eres empresario, también te invito a que conozcas esto que te va a interesar. Ok. A veces el hecho de poder generarle a tus clientes una satisfacción con un pequeño detalle o no, mi Richard. Así es, es un plus que le puedes dar muy fácil, es ese dulcecito, ese detallito que le permite tener tu marca, que puede tener también un dulce sabor de boca y que, bueno, seguramente va a ayudarte a generar esa empatía de tus clientes y esa fidelidad. Y es muy fácil, además, fíjate, esas grajeitas tipo de sabor tamarindo, las paletas que, bueno, son deliciosas, y esos dulces sabor de menta que te dejan realmente ese sabor de boca, sobre todo con la atención que le puedes dar a tus clientes. Es muy fácil, mi querido Ricardo, la página para que puedan localizar. Así es, es Dulces Promocionales y su página es www.dul-c.com. Y 970-5233, 970-6331 los teléfonos, ahí aparecieron en pantalla, para que usted pueda acercarse, amigo, te invito de veras a comprobar que Dulce tiene para ti una gran, gran oportunidad dejándole un grato sabor de boca a tus clientes. Vamos a una pausa y regresamos, tenemos más información.